No, mirá, bien, bueno, cuando terminó el partido el domingo contra Sport, estuvimos hablando con el dirigente, bueno, yo le dije que quería echar un rato con ellos más tranquilo por el día lunes, y bueno, fue así que fuimos con Marcelo, estuvimos hablando ahí con Guillermo y con Tommy, bueno, y entre los cuatro charlamos rato de fútbol y cosas así, y bueno, tomamos la decisión de no seguir más en el cargo de 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 primera, ¿No? De William Kim. Como que entendieron todos una una situación que se estaba dando, digamos, todavía queda de torneo por delante, es como que quedó en el momento del torneo donde como que se estancaron, Néstor, ¿Cómo cómo lo 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 puedes analizar? No, no, el segundo torneo realmente que estaba estaba buscando obviamente el equipo que todavía no lo habíamos encontrado, obviamente que no es el mismo equipo como yo le dije del primer torneo, que bueno, incluso si no fueron seis jugadores más la lesión de Juanjo, que por ahí, bueno, lo estábamos buscando, pero bueno, por ahí, por ahí pensamos entre nosotros y bueno, un poco el dirigente que era la mejor forma, ¿No? Para para que bueno, William Kim trate de ganar uno, uno, dos partidos y meterse ahí en el pelotón que creo que estamos, bueno, estamos entre sexto y séptimo, estamos ahí todavía, y bueno, como esto es fútbol, por ahí yo pienso, y bueno, dijimos nosotros que era por ahí lo mejor para la para el para el club, ¿No? Obviamente dar un paso al costado, no sé si será lo mejor o lo peor, pero bueno, en ese momento, en este momento, por ahí tomamos esa decisión, y ojalá que sea la mejor, ¿No? Obviamente. Estos últimos partidos iban a ser fundamentales, lo que pasa con Begrano, lo que pasa con Sporman, y bueno, fueron partidos los cuales no no pudieron ganarlos. Sí, obviamente, el mismo partido con Sportivo, viste, cuando partís tres a dos, que te hacen dos goles ahí, medio complicado, de todo bueno, vinimos, sí, creo, con campaña que nos ganó muy bien, fuimos a América, nos tuvimos una buena tarde, pero bueno, obviamente, siempre cuando cuando no ganás, a veces pasan esas cosas, pero nosotros nos quedamos tranquilos con con el trabajo que hicimos durante todo el año, con ellos también nos dijeron los dirigentes, que estaban muy tranquilos con con lo que ha hecho nosotros, pero bueno, por ahí a veces no, como vos decís, si por ahí no ganás, el 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 factor principal es, somos nosotros, que bueno, lo saben, es cuestión del fútbol, y bueno, uno por ahí para, si es lo mejor para el club, creo que a lo mejor tomamos la mejor decisión, y ojalá que y que puedan ganar, que yo le hice ayer a los chicos en el gimnasio, y que estoy seguro y convencido que en cualquier momento se van a ganar uno o dos partidos, se van a metir a vuelta en la ronda de clasificación. Hubo charla con los dirigentes y con el con los jugadores también, Néstor, fue así, ayer tuviste la chance, tuviste la chance a ver con tus jugadores. Sí, 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 obviamente, primero hablamos con los dirigentes, nosotros más que entramos, charlamos, y bueno, después tuvimos con el cuerpo técnico hablando, con el profe, con el entrenador de arquero, y bueno, después lo reunimos con todos los chicos, y bueno, yo creo que fue, eso fue lo más lindo para nosotros, para Marcelo y para mí, que después íbamos hablando de eso, porque vimos bastante tocado el vestuario, y bueno, mi madre, te puedo decir, 10 o 12 jugadores sorprendidos por la decisión que tomamos nosotros. Y como yo le dije, el fútbol, uno por ahí tiene algunos amigos ahí en el club también, que jugó con ellos, pero es así, uno tiene que tomar decisión, y nosotros pensamos, obviamente, que queremos lo mejor y que sea lo mejor para el club.